Prácticamente todas las cosechas, los productores de granos de la zona sur tienen que enfrentarse a problemas de comercialización y tener guardado tanto el maíz como el frijol. Este es un tema de nunca acabar, por lo que las autoridades están buscando alternativas. Ivania Quesada, viceministra de Agricultura y Ganadería, dijo que se está trabajando actualmente en un proceso con los productores para darle un valor agregado a los granos. Tenemos que darle valor agregado a ese frijol, a ese maíz, para poder comercializarlo de una manera diferente y apoyar en la dignificación de las familias productoras. Entonces, eso es un tema que tenemos que empezar a hablar y ver cómo originamos proyectos que encaminen a procesar y a comercializar con valor agregado esos granos de la zona. La intención es que el grano se procese y para ello se tiene que trabajar en un proyecto en conjunto donde estén unidas todas las agrupaciones. El que el productor en las condiciones actuales salga con la intención de vender su producto así como está, sin ningún tipo de procesamiento, valor agregado, eso no dignifica a la familia productora y de la zona rural. Entonces, para cambiar esa realidad hay que procesarlo y para poder procesarlo y darle valor, lo más importante es que los productores se tienen que organizar. Bueno, podemos hacer un pequeñito proyecto para cada una de las organizaciones, nos tenemos que organizar todos por el volumen, realmente individualmente es un volumen pequeño, entonces para hacer volúmenes interesantes y para poder asumir un proyecto de una inversión importante, pues nos tenemos que organizar como productor. En la región Brunca, sobre todo en Pérez, Celedón y Buenos Aires, hay varias agrupaciones, las cuales se tendrían que unir en una sola para que el proyecto las beneficie a todas. Ya con esa unión se podría hablar de cómo plantear el proyecto para analizar y darle el valor agregado. En todas las asociaciones o cooperativas o entidades que están en el tema, pues tienen que organizarse en una misma, en una sola organización de tal manera que ese proyecto pueda tener una base asociativa importante y también en términos de volumen. Por ejemplo, frijol, hay investigaciones en la Universidad de Costa Rica de cómo darle valor agregado y hacer cosas parecidas o diferentes de lo que ya tenemos del frijol en un anaquel. Ya no quedarnos con el frijol en bolsa o el frijol molido, sino hacer otras cosas. Y en el tema de maíz, pues seguimos siendo un país que consumimos maíz y hay diferentes productos de maíz y hay diferentes productos que podemos industrializar y comercializar. ¿Habrá mercado? Tenemos dos mercados muy interesantes. Este es el mercado abierto que conocemos todos, pero también tenemos un mercado institucional que resulta atractivo para empezar con estas iniciativas y darle sostenibilidad a los proyectos en su fase inicial. En el MAC continuarán en este proceso para buscar una solución al problema de comercialización.